¿Qué tal amigos? ¿Listos para un buen video informativo? Les aseguro que antes de terminar el día estarán enterados de las mejores noticias de las últimas horas. Por ejemplo, tratamos de echar un poco de luz a todos los rumores sobre el Direct de septiembre, dándote los detalles más acertados hasta la fecha. También te decimos cómo es que Switch ha sido superada en ventas, qué tal corres Platoon 3 y todo lo que se trae entre manos Xbox para sorprender a sus fans. ¡No se despeguen! ¡Comenzamos! Como ya estamos en fin de semana y acaba de estrenarse Splatoon 3, tal vez quieras saber cómo es que corre el juego en Nintendo Switch. Digital Foundry acaba de realizar un análisis técnico que arroja muy buenas noticias. Para empezar, has de saber que la calidad visual, así como la iluminación, han sido mejoradas en comparación con los juegos anteriores. En cuanto a resolución, el juego corre a 1080p en modo dock con resolución dinámica, y lo mismo sucede al jugar en modo portátil, solo que con una resolución máxima de 720p. El framerate se mantiene muy estable a 60 cuadros por segundo la mayor parte del tiempo, y las pantallas de carga son relativamente cortas. Cuéntenme si ya están jugando este gran estreno de Switch. Bien, continuemos con el lavado de cara que Microsoft prepara para la interfaz de sus consolas Series X y S. El blog oficial de la marca acaba de anunciar que esta misma semana iniciará las pruebas para que la página de inicio de sus consolas sea más fácil y rápida de usar. La nueva interfaz te dará un acceso más rápido y fácil a tus juegos y aplicaciones, además de enfocarse mucho en recomendarte juegos según tus preferencias para aprovechar al máximo tu suscripción a Xbox Game Pass. Por supuesto, un nuevo estilo gráfico estará presente además de que acceder a la configuración de la consola y a la tienda será ahora más sencillo. Recuerda que por ahora solo los miembros del programa Insiders podrán probar los cambios y será hasta 2023 cuando el público en general podrá ponerle las manos encima. Sigamos con noticias al rojo vivo, y es que los rumores sobre el nuevo Nintendo Direct están más alocados que nunca. Según escuchaste en días pasados que el nuevo evento de Nintendo había sido cancelado o retrasado. Algo irónico, pues dicho Direct no ha sido anunciado todavía. Hoy el mismísimo insider Jeff Groove, quien regó por internet dicho rumor, ha corregido sus declaraciones en uno de sus últimos tweets. También periodista, ahora afirma que la fecha para el Nintendo Direct sigue programada para la próxima semana y que de retrasarse será cuestión de un leve ajuste, Lo interesante es que a la par de esto, el insider Nate The Hate, quien cuenta con una reputación bastante sólida, ha confirmado que Nintendo hará importantes anuncios el lunes. Eso sí, no queda claro si ese día se llevará a cabo el Dagerek o si solo se dará la fecha. En fin, hay que estar pendientes porque todo apunta a que el evento de este mes estará cargado de sorpresas sobre la secuela de Breath of the Wild. Oye, y en la noticia rápida del día, te comento que Ubisoft acaba de revelar nueva información sobre el esperadísimo Mario & Rabbids Sparks of Hope. La más destacada, sin duda, fue el anuncio de la llegada de Rayman al juego. La cosa es que este gran personaje será parte de un contenido descargable de pago. En fin, no hay muchos datos más, pero en cuanto sepamos algo nuevo, se los contaremos. Y regresando a Xbox, te cuento que el próximo 14 de septiembre, la marca llevará a cabo un nuevo evento a través de Twitch en el que mostrará varias cosas interesantes. Por ejemplo, ofrecerá un vistazo más de cerca al prometedor Metal Hellciner, un shooter rítmico de corte retro próximo a estrenarse en sus consolas. Por supuesto, no olvides que este Xbox Showcase estará completamente enfocado en nuevos anuncios de juegos independientes que llegarán a Game Pass en los próximos meses, así que no los dejes pasar. Claro que siempre es interesante darle un vistazo a las ventas de consolas, sobre todo en Japón. Por eso te cuento que Nintendo sigue a la cabeza en aquel país, pues Switch logró vender la semana pasada 93,742 consolas entre sus tres modelos, siendo la versión OLED la más exitosa por mucho. PlayStation 5, por su parte, logró desplazar poco más de 20 mil y Xbox Series S 5,438. Curiosamente, la cosa es muy diferente del otro lado del mundo y esto nos da paso a la última noticia del día. Fíjense que en las últimas horas, Games Industry ha entregado su informe de ventas en el Reino Unido, como saben, uno de los territorios más importantes en cuanto a ventas de juegos se refiere. La gran revelación de todo esto es que PlayStation 5 ha superado a Nintendo Switch como la consola más vendida en la región en todo el 2022. Esto se debe a que PlayStation 5 logró incrementar su stock de consolas disponibles en las tiendas en un 56%. La pregunta aquí es si crees que suceda lo mismo en otros territorios. ¿Será que una vez que Sony supere la escasez de componentes para la fabricación de PlayStation 5, logre dominar el mercado como lo hizo con PlayStation 4? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. En fin, hasta aquí el resumen de noticias, pero ya saben que también pueden mantenerse sintonizados a GameBeat Now para estar al tanto de los mejores juegos que se anuncian cada semana para Nintendo Switch. Nos vemos en la próxima.